Kerem Bursinian de Erçel, las terceras personas que acabaron con su amor. Los inesperados villanos que arruinaron su relación. Los protagonistas del Oficin de Erçel, Kerem Bursinian de Erçel, fueron una de las parejas más queridas, y famosas en el mundo de la actuación de Turquía. El amor los envolvió durante varios meses dejando sin aliento a sus fans con las postales que compartían, y nadie en su sano juicio iba a sospechar que toda esa magia llegaría a su fin tan rápido. Los amores en Plató no son una cosa extraña, aunque lo habitual es enterarse cuando ya ha pasado el tiempo, y éste se vivió casi a tiempo real. Tal fue el boom de Kerem Bursinian de que vieron cómo sus carreras despegaban tras su participación conjunta en esta serie que lo tenía todo y lo dio todo. Su relación era una de las más estables, y envidiadas en el mundo de la actuación, pero en enero del 2022 todo se derrumbó. Esto también sorprendió a los fans de la pareja que hacían votos, y esperaban que se atrevieran a dar un paso más, el matrimonio, pues el actor turco se expresaba con libertad sobre sus deseos de ser padre. Si bien los artistas no han dado un pronunciamiento oficial de lo que sucedió con su romance, muchas han sido las versiones e hipótesis que se han oído a la fecha, aunque la última que está circulando en los medios de comunicación ha dejado a los fans de la oficin de Eren mudecidos de la tristeza, pues dejaría en evidencia que no fue una decisión plena de la pareja. Es que, tal como lo informa el medio italiano Cinemaléfica, Keren Bursin y Anderchel debieron separarse por presiones que recibían de sus representantes. Al parecer, los mánager de la pareja consideraban que la relación amorosa los iba a afectar en sus proyecciones internacionales como intérpretes. El mencionado medio apunta a que, además de argumentar que la relación iba a afectarles profesionalmente, los empresarios habrían asegurado a Keren y Anderchel que si estaban solteros iban a poder exprimir al máximo sus trabajos y apariciones en eventos o fotocalls, dando la triste idea que, siendo pareja, serían menos rentables. ¡Suscríbete al canal!